La temperatura bajita y con velero López al frente, saltan al terreno de juego ya los jugadores del Barça y los jugadores del Celta. Vemos una parte del perde del estadio del Camp Nou que... Has dicho Jordi, entienden el fútbol de la misma manera y fuera del campo pues mantienen una gran amistad y eso aunque sean rivales, eso jamás se puede. Ahí tenemos efectivamente a ver el once del fútbol de Barcelona con Marc-André Triesteigen, bajo palos, cinco goles en contra en la liga. Xerxes Roberto vuelve a la posición de lateral derecho, Piqué tras sanción, Umtiti y Jordi Alba. En la zona ancha del terreno de juego se mantiene Paulinho. Esta también veremos, pasará igual. Ahí aparece Velodia, Andrés Iniesta, tenía el compromiso con esa fotografía y los capitanes de uno y otro equipo. Y vamos con el once del Celta, con Rubén bajo palos. Con esa defensa, con Daniel Bas incrustado en la posición de lateral derecho, con Sergi Gomez, con Fontasi, con Hugo Mayo. En la zona ancha vais a ver apagado el fuego en la acción. Qué recorte de Leo Messi para la velocidad, todos persiguiéndole, pero Leo Messi sigue la conducción por aquí, por allí. No ha podido liquidar la acción. Era tremenda la imagen, el respeto que le tienen los jugadores. Como hasta ocho jugadores del Celta iban en caza y captura de Leo Messi en esta acción que vemos repetida. Sí, una vez que se va de fondo. Y es que doce goles a estas alturas es un número que no está nada mal. Luis Suárez dentro del área, ha buscado portería, acaba atrapando el cuero Rubén. Luis Suárez y Alba Price se la lleva a Daniel Bas. La pide ya Maxi Gómez, hacia él va el balón, con algún problemita para Teres. Busquets también, Cersei Roberto, pero qué cambio de orientación para Price, de dentro del área. Puede ser buena para el Celta. Ha taponado Andrés Iniesta. Con ese balón para Iago Aspas, no hay fuera del juego. Atentos, lo va a tener el Celta. Teres, te den Iago Aspas, gol. Gol. Del Celta en el Camp Nou, en el minuto 19 de la primera parte. Le han buscado la espalda a la defensa del FC Barcelona, que es paradón de Teres Tegen al tiro de Maxi Gómez. Pero Iago Aspas ha estado muy atento al rechazo para poner por delante en el marcador al Celta. De ahí vemos la acción repetida con Daniel Bas y Iago Aspas, y ahí pilla ya en fragante a la defensa del Barça. Sí, aquí hay tres cosas a destacar. Primero es lo que hablaban en el túnel de vestuarios, Jordi, a la espalda siempre. Sí, pues ha sido al revés. Sí, ha sido al revés. La ha cogido el Celta al FC Barcelona. Luego veremos, si vemos otra toma, el error de un poquito de Piqué. Vemos que ha salido hacia adelante Sergi Roberto y un tití, y Piqué se queda un poquito más atrás, y eso es lo que hace romper el fuera de juego. Y le permite a Iago Aspas hacer esa internada. Luego el paradón de Teres Tegen es descomunido. Muy bien Maxi, le ha dejado un balón perfecto, y no ha querido ser protagonista. Luego la... ¡Adeno salió Mese! ¡Gol! 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 Aparecido al rescate de los suyos, Leo Messi, iniciando ahí la acción. Iniesta con Luis Suárez. Ahí vemos la asociación con Paulinho. No llega Luis Suárez y está atento Leo Messi para metérsela por debajo a Rubén. Pues sí, al final las cosas son así. El Celta iba tarde, y este es el gol de Messi. Todo empieza por él, lo hemos comentado. Ahí sí que hay un poco un error de Luis Suárez, el pase es a él, pero él siempre sigue jugada, siempre llega atrás. Donde más le cuesta a los defensas marcar cuando un jugador llega... ...perfectamente el espacio, se le ve a Leo Messi, balón para Rakitic, dentro del área, se le va un poquito el control, llega muy... ...en su posición, vemos ahí la posición correcta de Luis Suárez, y tenía que haber continuado la jugada, y ahí como siempre, Leo Messi... ¡Qué bien Iniesta ahí, entre dos jugadores del Celta, el tiro es de Rakitic, se le va a ir! Es el gol del Celta, vuelve al ataque el equipo de Valverde, de nuevo con superioridad a Luis Suárez, con espacio, ha defendido a André Fontás, se le ve a Messi, balón al palo, pide en mano Luis Suárez y también Paulinho, es saque de portería, envió el balón al palo Leo Messi, vamos a comprobar si hubieron manos o no, pero el Barça agitando cada vez más el partido. Sí, esta jugada parece que ya estaba perdida, y de ahí de la nada sale Leo Messi, el más listo, y por poco no el gol, él mismo se echa las manos a la cabeza porque vemos que tiene un hueco bastante grande. Recolocándose la protección, Messi, derrapando Messi, todavía Messi, aparece Jordi Alba, va a devolverle el balón al Astro Argentino, le persigue a André Fontás, ahí se queda en un caejón sin salida, pero intenta echar las puertas. Tiene que ser como antes, dos toques y todo muy rápido. Rakitic, Paulinho, buena intervención de Rubén Salvando. El testarazo de Paulinho que buscaba su quinto gol en la liga. Yo creo que el cabezazo le ha salido bastante centrado, pero estuvo... Cuando supera esa línea ya todo es más fácil. Sobre todo cuando se la lleva ahí Piones Sisto, el centro, no ha podido... Falla en el control, Price recupera metros y también el balón Paulinho, aparece Hugo Mayo, caza ese balón con la izquierda, Piones Sisto que va a tirar, el efecto le sale al revés. Aspas, Samuel Untiti no pudo llegar, que hubiera protegido ya Piones Sisto, espera Maxi hacia él, va el balón, la va a tener el Celta, Daniel Vaz... ¡Boooh! A las nubes. Y otra jugada de lo que habla el partido del Celta, cuando pone más en dificultades. Repetimos otra vez lo mismo, vemos que dos toques ha salido muy bien, cómo llega Vaz... La va a sacar Jozabet, y no hay tiempo para Vaz, se la lleva a Yago Aspas, se cumple el minuto de añadido. Pues nos ha cortado incluso un poco el rollo este final de... Y ahí Luis Suárez ya volviendo al terreno del juego con Leo Messi, como es en el estadio del Camp Nou. Había más gente, si no recuerdo mal, un poquito más, no mucha más, pero un poquito más en el partido contra el Murcia. Paulinho, Paulinho, ha salido Rubén, Paulinho, lo hizo todo, menos lo importante. La envía afuera, Paulinho, en una conducción increíble. Ahí tenéis la acción repetida, que bien se ha ido con ese control orientado, pero falla en el peor momento. Sí, lo hace todo bien, llegando desde atrás, le queda ese paso ahí que Fontás duda y él aprovecha, toca con la puntera y ahí con la inercia, dribla a Rubén, luego tiene la mala suerte que le cae, digamos, la masa en tu contra y pidiéndote mucho porque ha salido Neymar. Solo se puede demostrar a base de rendimiento y es lo que está haciendo Paulinho. Hablando en el campo, fuera del campo, pasando muy desapercibido. Le ha dejado más de un mes fuera de los terrenos de juego. Filtra Messi, Jordi Alba para Luis Suárez, ¡gol! ¡Gol! De Luis Suárez para el Barça, casi en el 62 de partido. Se volvió a inclinar el terreno de juego hacia el flanco izquierdo. Se asociaron Messi, Jordi Alba y Luis Suárez en una acción tantas veces repetida. Y Luis Suárez que se vuelve a sacar un peso de encima logrando su sexto gol en la liga. Ahí vemos Jordi Alba buscando a Leo Messi y ahí, ¡pam! En posición correcta porque Pion es esto. Habilita tanto a Suárez como a Jordi Alba fabricando el 2-1 para el equipo azulgrana. Sí, qué bien sorprende Jordi Alba. Me quedo con el pase de Leo Messi sin ninguna duda. Parece que Jordi Alba le da el pase a Leo Messi y se va a volver a su posición, pero de repente hace un cambio de ritmo en profundidad. Y Leo Messi se le da el momento perfecto. Le deja un balón soñado para Luis Suárez. Define con su pierna derecha ahí al primer palo. Imposible para Rubén. Y después transforma. Sí, muy bien llevada por parte de Iago Aspas y Maxi. Aquí en el pase el momento perfecto para Jordi Alba. Y como siempre Luis Suárez pendiente. No hay fuera de juego porque el pase de Jordi Alba hacia Luis Suárez es hacia atrás. Y luego define magníficamente bien. Aprovechar el marcador con el gol de Luis Suárez. Recuperación de Rakitic. Suárez falla en el control y se aleja del gol. Aunque aparece Messi también, Denis. Y atentos. Aparece Rakitic. Denis Suárez. ¡Qué buen centro! Messi. ¡Qué mano de Rubén! Luis Suárez busca otra vez el remate. Alba también. Messi acaba atrapando a Rubén. Leo Messi. Ha metido un extraordinario cabezazo. Y el vuelo sin motor de Rubén para evitar el tercero del Barça. Sí, primero el centro buenísimo que le ponen a Messi. Como llega atrás con ese remate cabeza. Y se saca una mano espectacular Rubén. No es nada fácil. La pide Daniel Vaz. Recibe dentro del área. Oportunidad para el Celta. Daniel Vaz que va a meter el centro. No puede llegar. Yago Aspas. Busca directamente a Luis Suárez. La carrera de Leo Messi. Haciendo de metrónomo Luis Suárez. El tiro de Leo Messi. Ha taponado perfectamente. Ese balón. Gustavo Cabral. Lanzado a tumba abierta. Y creo que es lo que mejor puede hacer el Celta y el equipo de Unzué. Buena recuperación de Yago Aspas. Va a tirar atrás para Marc-André Teres Tegen. Tenía lo... Estamos en vivo de nuevo con Yago Aspas. Se va a frenar. Atentos ahí al cambio. Balón para Max. ¡Gol! ¡Gol! Del Celta que empata el partido en el 69. Otra vez en la propuesta de contragolpe. Además se ha roto Samuel Umtiti. Y el Celta de Vigo que vuelve a empatar el partido. Se había adelantado. Se lo empató el Barça. Le dio la vuelta al marcador. Y Maxi Gómez. Que había metido un gol en los últimos dos meses. Umtiti se ha lesionado. Y Yago Aspas que bien lo hace en la conducción. Ahí se rompe Umtiti. Problemas para el Barcelona. Y ahí ese cambio es la clave del gol. Sí, la clave del gol es... Hay tres claves. Primero, el cambio de ritmo de Yago Aspas. Que eso le hace que Umtiti se rompa. Ahí se queda un mano a mano con Jordi Alba. Y la bicicleta que le hace a Jordi Alba es buenísima de Yago Aspas. Y la última es otro delantero desesperado. Ahí remata rápido de primeras. Desesperado por definir. Y la sangre fría de Maxi, buenísima. Controla, sabe que está solo. Mira dónde está el hueco. Mira dónde está el portero alemán. Y la define al otro lado. Y aquí vemos la lesión de Umtiti. Una lesión de... Internacional danés. Se la lleva Sergi Roberto. De nuevo para Rakitic. Va a colgar el balón. Y va Luis Suárez. ¡Paulyño! Fuera por muy poquito. Tremendo el derechazo de Paulinho. El Barça que busca el tercero. Ahí está la repetición de la acción con el centro de... Sergi Roberto con Leo Messi. Balón para Piqué. ¡Recorte! El balón ha ido al palo. Venía de marcar casi en la misma posición contra el Murcia. La estrategia funcionó a la perfección. Menos en la definición de Piqué. Bueno, efectivo que el jugador danés. Paulinho la pide. El centro es de Piqué. Va a salir Rubén. Ha salido mal. Tiene un buen cojín. Ya dejó escapar dos contra Valencia. Luis Suárez dentro del área. Espera el movimiento. ¡Denis Suárez! ¡Messi! Fuera juego. Había fuera de juego. Le había enviado fuera de OMS. El tiro para Denis era... Yo me he quedado mirando. Complicó la vida. Acaba perdiendo Daniel Bas. Puede tener la encelta para la victoria. Pione Sisto dentro del área. ¡Ten Stegen! Toco a Hernández de la acción que sigue viva y palpitando en el área del Barça. Despeque con la cabeza de Seraph Piqué. Futuro incierto.